¿Qué? ¿Sobre eso qué? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuántas personas llegan y nos dicen no, es que yo estoy haciendo esto? ¿Y qué les decimos? No, lo más grave que tiene, yo estoy haciendo esto y me funciona. Y es verdad. ¿Por qué funciona? Pues hice un estudio hace unos años, precisamente eso, comparando a ocho tipos de dieta diferentes, y todas funcionaban. Los tres primeros meses. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que, como decíamos antes, no tiene conciencia de lo que come, que de repente, porque alguien le pone unas normas, empieza a controlar lo que come. Simplemente con pasar de estar de más lado a controlar, ya está mucho mejor. Claro, y mejoraba. Mejoraba el peso, mejoraba el mental. ¿Pero qué ocurría? Que o bien la mejora era muy corta, a ese corto plazo los termines y lo voy a no mejoraba más, o bien eran guetas insoportables. Yo qué sé, el jarabe de arce y todas esas cosas raras. Te mueres, al final te mueres. Que no, el burro ya podría no comer, la pena es que se ha vuelto, ¿no? Igual. Y si el deportista, peor, porque te decían, es que no puedo entrenar. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de inventar cosas. Lo que ocurre es que para nosotros la comida es una droga. Es ahora mismo una droga terriblemente accesible, terriblemente barata. Está en todos lados. Y por muy poco dinero te da esa satisfacción. Por eso, nuestra peor comida es la cena. Porque cuando llegamos a casa con todo el estrés y dicen, bueno, ya me lo he ganado. Me lo he ganado. Me he ganado la cerveza, la patata frita, no sé qué, no sé cuánto, y luego a cenar. Y sabes qué es lo peor que puedes hacer, porque sabes que además ni siquiera vas a dormir, por lo cual lo vas a empeorar todavía. Pero lo haces. Entonces, claro, cuando alguien pone cualquier pudiente, como te mete en un orden, entrar en un orden es la primera, las claves. Pero imaginaos que además de entrar en un orden, entras en el orden correcto. Vas a conseguir probablemente más efectos y vas a conseguir que lleguen a dar plazo. Y en este sentido lo tenemos muy sencillo. A una persona que te llegue sin orden, lo primero que ponga es su comida más loca y la cambia por un batido. Y si no quiere controlar el peso, sabemos que hay que cambiar dos, su segunda comida más loca y la cambia por un batido. Y ya está. Y con eso va a conseguir controlar peso. Y luego, la continuidad, como hemos visto en el estudio de Mario, simplemente oye, ¿cuál es tu comida que más tenderías a equivocarte? Pues ahí mantiene el batido. Y ya todo lo demás es un poquito más libre. Que a lo mejor te dicen, no, no, yo quiero seguir desayunando batido y sanando batido. Es estupendo. Yo para un campeonato de España me tiré dos semanas desayunando batido, comiendo batido, desayunando batido, desayunando batido, comiendo batido, desayunando batido, entrenando dos veces antes. A ver si antes de la pandemia y todo eso, y me acaba un poquito de peso. Y estuve dos semanas entrenando todo el día por el campeonato de España. Por supuesto no ganamos, pero porque somos malos. Y bajé la vacuna si fueron 9 o 10 kilos de peso. Ya da el compromiso con el barco. Pero de una manera correcta. Dándole a mi cuerpo los nutrientes en su momento adecuado. Ya tomaban ayuda por la mañana, sabes que en el caso de que alguien que ha controlado peso, el truquito es entrenar el ayunas y luego tomar el batido. Algunos de los que estuvieron conmigo en un retiro ya lo conocen como el recuyuno, el batido de recuperación, más el desayuno, que es un Fórmula 1 al que le añadía Reville Street, simplificando. Y eso se trata, entonces, no se trata de hacer dietas extrañas, se trata de asumir el compromiso de ir a hacer, de poner orden en tu alimentación y, si encuentras con un asesor como vosotros, hay que tener el material y las normas para hacerlo de la manera correcta. Y ya está. Y ya está. Y me quedo de esa explicación dos cosas. Orden y sostenibilidad en el tiempo, que es algo que nosotros podemos hacer con este estilo de vida que tenemos. No es algo pasajero. Siguiente pregunta que seguro que esta os ha entrado. Las hojas, las dudas, la mitología, la rumorología, que es el tiroides, que si es buena, que si es mala, que si no es trofeno. ¿De eso qué, Julián? Hombre, yo ya lo contaba antes. Tenemos que ir hacia proteínas vegetales y la mejor proteína vegetal es la soja. La más completa, la que mejor se absorbe, y la más accesible, la que mejor podemos producir. Tenemos que pensar que somos un planeta muy grande. La que menos daña al planeta es la soja, la proteína de la soja. ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, cuando una cosa es así y hay que tenerlo de gusto, pues se inventan de todo. Desde que la soja es un estrógeno, porque tiene fitosteroles, que ya hemos visto que son buenísimos. Y yo esto os lo explicaba hace muchos años. Hace muchos años se nos lo explico, pero si queréis os lo cuento otra vez. Los receptores de estrógeno, un receptor hormonal, es como una especie de cerradura en la que entra una llave. Entonces, imaginaos que el receptor de estrógeno tiene como cinco huecos donde entra el estrógeno con cinco patitas. Y entonces los fitosteroles actúan en esos receptores, se van a esos receptores, pero llevan solo una patita o dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad lo que hacen es venir aquí y ponerse en el receptor de estrógeno. Y entonces, al final, lo que son no es un estrógeno, sino lo que se llama en química un antagonista competitivo. Ocupa el receptor, con lo cual se activan menos y todo lo que la gente decía, por ejemplo, en el caso de los estrógenos relacionados con la medicina, ahora los cánceres llamaba, que son tumores muy dependientes de estrógenos, resulta que la gente que tomaba soja lo que se vio es que tenía más sobrevivencia y que el consumo de soja está muy recomendado en las personas, primero para prevenirlo y luego en las personas que lo tienen. Entonces, toda esa rumorología, o sea, hay que dejarla estar, hay que dejarla estar porque va a ir y venir continuamente. Por eso está la ciencia. La ciencia es lo que no es rumorología, lo que tú vas haciendo, vas haciendo, se publica, está y está oficial. Y cuando hay algo, esto es lo que tenemos que tener como mucha tranquilidad, donde estamos nosotros, que estamos en territorio que yo llamo EFSA, territorio europeo, hay una normativa de seguridad alimentaria espectacular. Si cualquier nutriente no fuera recomendable para la salud, no nos dejarían ponerlo en ningún producto. Así mismo es, así mismo es. ¿Os está dando seguridad, os está dando respuestas, respuestas que todos necesitamos? Pues ahí está la compañía de Julián respondiendo. ¿Os está gustando esta sección? Bueno, y los nuevos, las personas que se encuentran con este catálogo... 65 productos de nutrición interna, ¿por dónde empiezo? 18 productos de nutrición externa, 83 en total, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos, Julián Gómez? ¡Cobabi! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos a partir de ahí! Y a partir de ahí, porque claro, ¿qué es lo bueno del cobabi? Que yo no necesito conocerte. Oye, que soy bajito, cobabi. Oye, que estoy como la anuncia, que soy alto, cobabi. Es que quiero perder peso, cobabi. Es que quiero alimentarme mejor, cobabi. Es que no me gusta el pescado, cobabi. Y a partir de ahí, te has tomado el batido y ya vienes a verme. Entonces tú ya tienes cara y yo te conozco. ¡Eh, Alfredo, ¿qué tal has batido? ¡Oh, puta madre, tío! ¿Y ahora qué hablo? No sé, ¿a ti qué te gusta hacer? Me gusta entrenar y tal. ¿Y qué notas? Pues notas que estoy cansado y tal. ¿Y te gusta la fruta? ¡Oh, puta, calla, calla, calla! Y no me gusta nada. Pues yo ya sé que esta persona necesita más vitaminas porque no toma fruta. Y necesita más fibra porque no toma fruta. Ya tengo ahí lo siguiente. Oye, ¿y qué puedo hacer? Pues mira, y si aquí me ha tenido, le ponemos un poquito de fibra. Y además, que ya llevo, pero le vamos a poner un poquito más. Y además, te tomas una de estas pasillitas de vitaminas y tal. Y claro, el tío me vuelve dos horas y digo, oye, que esto vaya maravilla, ¿qué más hago? Porque yo voy conociéndole, voy entrando a votar con él y voy individualizando la nutrición. Eso es lo que nos permite. ¿60 productos no es por qué? Solo queda alguno para cada persona y haya 63 personas, 60 productos. No, no, no. Pues va a vivir a todos y luego individualizamos. Y algunos ahí te van a dar más, otros cinco y otros todos. Y luego a vosotros, que sois los que se los vais a llevar a ellos, por lo menos tenéis que probarlo todos. Pero luego os quedaréis con los que decís, oye, yo he notado, tal. He notado que a mí el ingustre me ha ido muy bien, que a mí, tal. O me tomo el ingustre en la época de invierno, y tal. Cada uno luego desarrollará su esquema. Pero la clave del segundo paso es conocer a las personas. Y eso es lo que somos nosotros. Una empresa que llega a las personas. Vosotros, eso es lo que hacéis. Conocer a las personas. Y como conocéis el producto, porque habéis venido aquí y sabéis la base científica, pero también porque lo habéis probado todo y lo conocéis. Y no solo vosotros, sino que estáis hablando a verle al lado. Oye, pues yo tengo un tío, ¿qué tal? Estas uniones es la magia que tienen. Nos contamos todos. Oye, ¿qué haces con tal? Y a partir de ahí, desarrollamos esa nutrición individualizada que nos hace únicos y mágicos. Entonces, empezamos por un Pobabi, empezamos por un desayuno saludable. Poco a poco empezamos a introducir hábitos saludables en las personas, incluyendo el ejercicio. Y en ese ejercicio le abrimos la puerta a otra gama de productos, que es la H24. La H24, si tú lo estás usando como objetivo, usar ese producto. Y ya que has hablado de la soja y lo bueno que es la soja, ¿por qué los productos de la línea 34 no contenen soja? Ciencio, ¿sabes? ¿Por qué hemos dicho que metemos la soja en un montón de productos? Porque hemos dicho que en la nutrición general, en tu alimentación, es lo más recomendable. Pero ahora tú me dices, oye, no, esto yo quiero hablar de nutrición deportiva. ¿Qué necesito yo en nutrición deportiva? Que esa proteína, sobre todo en los productos que llevan esa proteína, que son los REBIT, llegue al músculo lo más rápidamente posible. Oye, pero eso dará igual, todas las proteínas llegarán igual. No, no llegan igual. La proteína de suero llega mucho más rápido. Y además, en la composición de las proteínas que están hechas de unas cositas pequeñitas, que se llaman aminoácidos, en la de suero hay más de uno que se llama leucina, que se pone L-E-E-U, que es el que dispara las entesas muscular. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa proteína es especialmente apta para la recuperación muscular. ¿Qué hago? Pues doy proteína de suero para la recuperación muscular. Por eso os he dicho muchas veces, oye, aunque te guste el sabor chocolate, el REBIT no es una comida. Porque no está formulado para ser una comida. Ni tiene la fibra, ni tiene la grasa, ni tiene todas las vitaminas que tiene el fórmula 1. ¿Qué tiene? Lo que necesito para la recuperación muscular. Esa proteína. Con un poquito de hidrato de carbono. Me dicen, ¿qué es la fibra? No. Son hidratos de carbono, que me ha dado que lo llames a tocar. Pero es la energía. Si yo no le doy esa energía, ¿qué va a hacer el músculo? Gastar la proteína en obtener la energía para fabricar el músculo nuevo. No. Yo le digo, la proteína esta es para fabricar. Y la energía esta la doy por otro lado. Y además, le meto las vitaminas que son necesarias para eso. Y además, le meto hierro. Porque en el músculo hay una proteína también que se llama mioglobina, que es como la hemoglobina, que es la que mueve el oxígeno en el músculo, que es necesaria para reconstruir la fibra muscular. Y también se aumenta. Entonces, lo mismo que hablábamos antes. No es proteína. Es un producto formulado para que esa proteína y todo lo demás consiga lo que yo quiero conseguir, que es recuperar al músculo. Y esa es la idea de los productos. No son un nutriente. Son una combinación de nutrientes para conseguir un objetivo. Y el objetivo del producto de nutrición deportiva no es el mismo que el tercero. Exacto. Hablamos de recuperar, de ayudar al músculo a reconstruirse. Es el reveal reconstruir. Claro. Me dice la gente, ¿y entonces qué hago? Ahora voy al recuo y uno, pero yo les digo, pues te tomas tu reveal strength y media hora después, una hora después, desayunas, te tomas tu batido. Otra manera, como queráis. Lo puedes mezclar, ¿eh? Tú puedes hacer un batido con un fórmulo ángulo y meterlo en el reveal strength. Pero yo les recomiendo a mucha gente porque también es más fácil beberse. Nada más acabar el entrenamiento, el reveal strength solo con agua, que es mucho más rápido. Te lo bebes eso y media hora después te tomas el batido como desayuno. Porque ese sería el batido que de comenzar, para comenzar con la línea del H24, esa es la puerta que te recomiendas bajar, el reveal strength, empezar con el reveal strength. Sí, porque ese es el que más van a notar los efectos. Bueno, si es un ciclista tendrías de mi ventura, solamente. Pero el batido de recuperación de todos los puntos de la línea del H24, bueno, por si me dice, oye, es que tengo un triadleta que está haciendo Iron Man y prueba un día el color longo en la botella de la bici y se va a lo de loco, ¿no? Claro. También un poquito lo podemos individualizar, pero probablemente el producto que más cantidad de gente con los deportes que hoy en día se practican por ahí fuera, el producto que más cantidad de gente le va a llamar la atención y le va a enganchar a la línea, probablemente sea el reveal strength. Ayuda, ¿verdad? Que dormís de estrés en tu vida, junto con el ejercicio. Y otra gama de productos que también impone a mí, me supuso, pues empezar a tomar algo con lo que estaba acostumbrada, que son las tabletas de suplementación. La suplementación, Julián. Ese, pues el tomar y subir toda esa cantidad de tabletas, pues puede dar respeto. ¿Qué? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo abordamos eso? Es un poquito lo que habíamos hablado de esa ecuación, ¿no? De qué me propone la ciencia, es decir, qué tengo en los productos que han sido desarrollados, sabiendo cuáles son las necesidades, pero necesidades globales. Ese concepto de necesidad global hay que llamarlo a necesidad específica. Entonces, en cada necesidad específica dibujaré las tabletas de lo que necesite esa persona. La persona que necesite más, por un problema de, pensemos, de falta de consumo de lácteos, si necesite más calcio, vitamina D, voy a introducir el estracal. Como decíamos, la persona que a lo mejor no toma frutas, voy a introducir lo primero, el Fórmula 2. O la persona que no toma pescado, le voy a introducir el reval en el más. Y la persona que está en el control de la empresa, pues me mostro que lo voy a dar el fitocomplice. Es decir, al final, es ser capaz de analizar la necesidad de esa persona y esas herramientas globales que la compañía ha desarrollado, porque sabe que esas necesidades existen ahí. Yo soy el que detecto cuál es la necesidad y asocio. Y para eso tengo tamañas etiquetas de los productos y tengo los estudios de los productos y tengo todas estas informaciones, para saber cómo adaptar esos productos a las necesidades individuales. Y eso surge de la comunicación, de la interactuación que nosotros hacemos con las personas a las que ayudamos para detectar esas necesidades, esas carencias que pueda estar teniendo. Ahora que hablamos de la suplementación, te he preparado aquí un beso de agua para ti. Yo, ayer Alan, nos compartió algo en el escenario. Yo también voy a compartir algo en el escenario de lo que hago todos los días religiosamente. Esta mañana no lo he hecho acompañando mi batido de desayuno, pero es algo que hago religiosamente todos los días, junto con mis comidas principales, para que no se me olvide acompañar de mi suplementación diaria. Y hablamos nosotros del seguimiento, de la diferencia que nosotros marcamos como distribuidores. ¿No os he contado un poquito cómo comencé yo en Herbalife? Me acompañan con la presentación, deciros que yo comencé amando el producto. Eso es algo por lo que me siento aquí totalmente confiada 100% de lo que estoy hablando, porque soy producto de producto. En la mejor versión, Sandra María Reves Arnosi, con 44 años de edad, que se para aquí ahora mismo. No soy un producto acabado, estoy en continua transformación. Comencé en Herbalife hace nueve años buscando una pérdida de peso. Compartí ayer, Fabiola, que las decisiones en la vida se toman por...